Llevo días perdidas, no subes ni una historia No guardes ni una foto, pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver, agarrarte por el cuello Quiero jalarte por el pelo y chingarte, me Si quieres repetir, tú no decides Chingando tenemos un pato, estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue, pero me puso ni a hablar de contacto Chingando tenemos un pato, estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue, pero me puso ni a hablar de contacto Y a ti te encanta cuando las pelas te chocan Sabes que yo no como miel cuando te hablo Tapito que yo las metí y se vuelven locas Real hasta la muerte, baby A ti te gusta el ticket, también esa narcota Ponlo mi número y me puso el diablo y la gota Encima estoy chingando, te escupí la boca La besita se puso demonio más bichota Ven pa' mi habitación, ven y que es muy rico Ven en el toto, le chillo el cuello a besito Trájame tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa, que ya solo se inquipico Trájame mi nena y te acostás aquí en mi cama Me ha caído frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, no chingamos rico Me sois, pero me entraremos muerto, chiquito Y me alagarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodillé y le puse el clitoris bien resbaloso Empezó a no estar más rica que la foto Corazón es roto, no se enamora ni yo tampoco Parece que me hiciste brujería Porque to' lo que hicimos seria en mi mente, baby, to' los días Y también me acuerdo de to' la premia Le decía al gatito que iba pa' la uni, pero le mentía Y a los cincuenta sombras en to' las poses le metía Sin hacer to' el día, llevamos diez corridas Lo que tenemos, pasto de por vida Tu amiga está celosa porque le di a ella una entrometida Después que la partido, se olvidó de esto hoy en día Como Rabo a Rosalía, yo te doy saoco El bicho es más duro, con puño loco Que no jodan contigo, porque el que se atreva Le apago los focos, pa' tenerte Tuve que tirarte un par de piropos Chingando, tenemos un pacto Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando, tenemos un pacto Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Tú y yo chingando, tenemos un pacto Me lo vuelve a poner y dice no lo saco Como ya vi a Julie, doy el contacto Me tiene el emoji de habla, porque to' los demonios yo le disato Cada vez que quemamos de ese muñeto el saco Duro, lento, rico y suavecito Cada vez que vuelve y lo empieza, se siente tu mojadito No te topaste con una bad bitch Baby, ya quiero you always turn on the switch No te subo a las redes, pero chingamo a repeat Me vamos a pa'l fruto y lo le va a bejo to' en mí Oh baby, come on sing with me I know that you love me, cause I know to square Ese totito te lo incauto Yo te hago los chicos cuando bajo por la movie Grand Theft Auto Te lo meto en drive, el Tesla junto pa' ilo Yo la desbloqueé y es pro tour, yo soy su bailo Después de la espeluzar, la ledí tanto al estilo Que la arregle, está juzgada, yo soy la droga Mamá en 12 grados, toma esta toga Estoy alegre, me vine adentro, ups, y no fue agrede Pero es la bellaquera, tú sabes cómo procede Ella no es cuero de Mercedes Yo la pongo en parking cuando ella esté en drive Por la ova de capota, me lo mama por la interdrive Fritos y booty grande como ice spice Compramos uno limpio y le llenamos como tres hard drive De tanto que grabamos todas las porno, las tenía de adorno Se puso pa' la vuelta, ahora tiene un canal de porno Le testeo las contas de emoji, responde un guanjondo Dice que me autorizó pa' entrar al condo Que llegue con los condos y le meta Ya le hice las tetas, sabe que este software tiene la receta Fina, se moja tanto que de contas le puse agua fina Este bicho está adrenalina y siempre te inyecto en alpina ¿Qué? ¿Qué pasó, mami? Llegando tenemos un pacto Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Llegando tenemos un pacto A ti estoy adicto como el pato A ti me le doy un like que me sigue Mantiene mi bandida de contacto Negro de Whatsapp, no, negro de Wakanda Tuve una novia, yo la solté en banda Me comí ese culo como un tubo de panda Le gusta mi movie, sabe que esto es doble tanda Una peli negra, otra rubia de farmacia Una chinahita que parece hasta de Asia Y como tú te doblas pa' mi ir casi a gimnasia Y cuando se me ponen cuatro yo le digo gracias Ese culo está hackeado, tú la partes demasiado Que tu novio no se ponga estúpido cuando vaqueado Por mí lo dejo noqueado como un marqueja paqueado Ese booty como droga, tú me tienes aquí juqueado Baila reggaeton, hip hop, famosita en tic-tac Y ese booty aguanta como un Casio G-show No tiene miedo, me chinga dentro de la slingshot Y si tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Hey, hey, hey Pártela como kick-cut, click-clack Perreame, cuidao con la zig-zag Yo tengo la salsa y no la de Big Mac Y tengo el piquete desde los tiempos de Lindback Yo te puse el de la cota Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No soy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera, pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita, no me desmaya Puti de boli, nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Reyes Y tú él no sube del high Ama ya estoy más adicto a esa V Que a la PEL 230 Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son BATU Que ando con 100 cash como Artur País a los Santos, pero con Carola Se prenden más chicas, las chicas se enrolan Siempre te bateo sin filtrate flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Más Cuando no tenemos un pato Estoy adicto a ti como al pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Con ese culo a brincar que me gusta así Pa' rompértela en la concha y no en el embassy Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Baby front, dale a tus Betty Que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti, estos babos detrás de ti Por dentro mami te hago aparatar Ey, baby mama, suelta el nene hoy Yo consigo una nana, le fui Prada de los Denny a la bandana Yo a ti no te abandono, tú eres la primera dama Me encanta cuando escupe cada vez que me lo mama Yo le cambio el panorama, no hay hora de llegada El ex siempre pelado y roncando de que bregaba Cada vez que le daba su bella que relevaba Allá bajo una vaguada sabe que nadie me iguala Puede caer en cinta, ella dice que no le importa Cada vez que se cita al otro mundo se transporta En la primera cita fue con una falda corta No sé si ella está pa' chingar hoy, pero me consta Yo le gusto en todos los aspectos No tengo na' que decir al respecto De chamaquito ya yo era prospecto Cuando le meto yo siempre me crezco Solo puse en el jam, mi amor, yo no soy el bicrespo Mike Towers, baby Más Dios de Clujo Yo sé que están esperando Que yo me caiga para volver a comentar El viejo ya me está cuidando Oh, oh, oh Le pido a Dios que me dé la fuerza La misión no está terminada Te juro voy a cargar con mi manada La mente y el corazón se unen, dale papi, nada Porque si es de arrodillarme es cuando mi alma te aclama La vida es así, te pone a prueba El sentimiento del momento que te ciega Tú lo decides, angelito o pantera negra Soy el piloto de esta carrera Una novela que comienza Nuevos actores y rompiendo puertas Jovencito con demencia Un ave fénix renovando fuerzas Me vieron caer Me vieron caer Y sigo vivo